Bienvenidos y bienvenidas a nuestro van tour Nosotros somos Santi y Grada viajando en nuestra casita La Yanti de viaje Hace cuatro meses dejamos la vida convencional para vivir viajando Y hoy te vamos a mostrar como hicimos la casita con nuestras propias manos Acompáñenos Si bien ingresamos a la casa lo primero que tenemos es el baño Esto decidimos ponerlo acá porque nos consideramos que nos daba más amplitud en el espacio Y ahora abrimos tenemos lo que es un inodoro químico, un duchador con agua fría y agua caliente Importantísimo, acá lo que hicimos fue agregar una ventana Esto consideramos que es fundamental tanto para los volvores como para el vapor cuando te bañas Y un super dato es que pusimos esa cortina que es de tela de paraguas lo cual hace que no se moje Al momento de bañarla lo que hacemos es sacar el poti Sacamos el deck Y ya queda agritado la ducha Entonces esta arena ya nos podemos, yo me tengo que arrodillar un poquito Pues nos duchamos ya cómodamente con agua fría y agua caliente Después una vez que salimos, limpiamos, secamos y volvemos a armar el baño Y así, bastante rápido y sencillo nos podemos duchar cómodamente Después del baño pasamos a lo que es la cocina En nuestro caso hicimos esta mesada donde le dejamos esta tapa a la bacha para poder apoyar en el caso que no se esté usando la canilla Acá tenemos la cocina que en nuestro caso tiene dos hornallas y un hornito La verdad que nos ha resultado super cómodo para cocinar Y también dejamos esta madera que se baja en el momento que no se está usando y tenemos todo este espacio para apoyar Otra cosa super importante en la van life es aprovechar cada mínimo espacio Así que acá lo que hicimos fue un cajoncito donde guardamos por ejemplo las tablas, las bolsas de las compras y demás Otra cosa que nos resultó muy útil en la cocina fue poner estos azulejos que es como de goma Y es muy fácil de limpiar así que super super cómodo de usar Otra cosa que también les recomendamos muchísimo es poner esta luz Porque en nuestro caso tenemos tres luces acá arriba, dos por un lado y una por separado Pero en el momento de cocinar es como que uno se hace sombra así que esto fue clave Y bueno por supuesto un enchufe para enchufar todo lo que es mini pimer o cualquier artefacto de cocina que tengas Cambiamos de posición para mostrarles el calefón Que esto está alimentado por la garrafa que tenemos acá abajo Por supuesto siempre está cerrada, solo la prendemos en el momento de usarla Y está en un compartimento por separado con su ventilación exterior Bueno acá tenemos todo lo que son los cajones Acá por ejemplo tenemos un tanque de 20 litros de agua potable Que está por separado al tanque que alimenta toda la casa Y de este lado como cualquier cajón tenemos cubiertos y demás Acá más espacio de guardado Tenemos todo lo que son ollas por un lado, tuppers y elementos de higiene o de baño Y como cualquier casa tenemos las alacenas Seguimos en la cocina y acá tenemos más mesada para cocinar Que tenemos esta super extensión Lo cual también nos resulta muy cómodo Tenemos otro cajón para guardar cositas como platos, vasos y demás Ah un tip Adentro de los cajones lo forramos con el vinilo que nos sobró del baño Lo cual está bueno porque se limpia muy fácil Y todo tiene que tener sus trabitas porque cuando estás andando esto se mueve para todos lados Así que sí o sí cada cajón con su traba Tenemos lo que es la heladerita que funciona a 220 Y bueno nosotros queríamos que tuviera congelador también Porque en el verano la verdad que te salva un montón Acá habíamos armado este espacio de decoración con una plantita que la plantita ya nos abandonó Con nuestra lámpara de sal Y bueno en realidad el tachito de basura no va acá pero encontramos ese lugar y quedó ahí Al lado de la cocina tenemos lo que sería el living El living cuenta con dos sillones Este corto y este largo que es el que se hace cama Y tiene 1.90 a largo para poder yo entrar totalmente estirado Y tiene un colchón de doble tela De este lado es la tela cómoda y bonita Y del otro lado tenemos una acuarina En caso de que vengamos mojados o sucios O invitemos a algún perrito amigo Ponemos a ese lado De este lado tenemos los guardadores de ropa Los cuales los tenemos con organizadores Los verdes son de grá Los grises son míos Lo que tiene esto es que podemos tener mucho más fácil y organizada la ropa Y la tenemos separada por ropa sucia y ropa limpia además De este lado tenemos un guardador de cosas varias Entonces todo lo que anda dando vuelta lo metemos en este espacio Y además de espacio de guardado debajo de las camas Contamos con guardadores de lo que es el equipo de moto El equipo de camping y la ropa fuera de estación Y de este otro lado tenemos el zapatero y el tanque de agua potable Contamos con una ventana de un metro largo rebatible El beneficio más grande que tiene este tipo de ventana Es que en los días de lluvia podemos tener la ventana abierta Y no ingresa el agua hacia adentro Además en las ventanas tenemos cortinas blackout Este tipo de tela es opaca y no permite que entre la luz Como así también resguarda bastante del frío y del calor Esta distribución la elegimos básicamente porque podemos estar Los dos almorzando o desayunando Como también así uno puede estar trabajando Y el otro puede estar acostado haciendo otra actividad O simplemente porque tiene ganas de descansar Y además con esta distribución lo que logramos es Un espacio para 6 personas sentadas con mesa Así podemos invitar a muchos amigos Y ahora la pregunta que todo el mundo nos hace es ¿Cómo dormimos? Así que les vamos a mostrar cómo pasamos Del modo living al modo cama Primero tenemos esta mesa que se rebate con esta perillita Que se baja Tenemos estas maderas Que se apoyan en este pequeño listón Y nosotros le hicimos agujeros para que el colchón pueda respirar bien Tenemos este otro que apoya también en este listóncito Y esto simplemente se corre Y se acomoda Y así es como queda nuestra cama gran Un super dato Como ya les dije Se aprovecha cada espacio Así que en este almohadón tenemos la frazada En este almohadón tenemos las sábanas Y acá por supuesto son las almohadas con las que dormimos En la parte de la cabina lo que hicimos es armar un buche Como esta parte era alta no queríamos desperdiciarla del lugar de guardado Y armamos una cajonera Acá tenemos todo lo que es frazada, sábanas y demás Además la cabina está original Lo que he pasado con esto es que estaba cerrada Entonces nosotros le sacamos la chapa Le sacamos los asientos enteros que tenía Y pusimos dos individuales Porque para nosotros es muy importante poder entrar y salir de la cabina Sin la necesidad de salir del vehículo Y esta parte para separarla Lo que pusimos fue un blackout Que aísla del frío, del calor y además de la luz Entonces cerramos y ya tenemos absoluta privacidad Y dividido lo que es vehículo de casa Bueno, la parte vehicular Esta es una Mercedes Benz Sprinter 310 del año 97 Cuenta con un motor Maximum 2.5 Turbo Y esta parte está original Le pusimos un stereo para ir escuchando un poquito de música Nada más Y ahora los voy a invitar afuera A que la conozcamos por fuera y todo lo que le hemos agregado Por fuera está original De este lado la camioneta era furgon Entonces no le abrimos ninguna ventana Le colocamos la entrada 220 Para cuando llegamos a un camping nos podemos conectar Lo utilizamos Y en la parte de atrás las ventanas eran originales De este lado tenemos la ventana rebatible Como habíamos explicado Para que cuando llueve no ingrese agua Tenemos la entrada de agua Para cargarla Tenemos nuestro logo De este lado tenemos la salida del calefón En un honguito lateral Para evitar que entre agua La ventana del baño es muy importante Y esto es clave Esta es la respiración de la zona de la garrafa Si llegasemos a tener una perda o algo por el estilo Tendría que ventilar por este lado Y además por debajo Aquí tenemos el tanque de aguas grises Este tanque recibe el agua Tanto de la ducha como de la cocina Por último En el lado del frente Le agregamos una barra LED Para los casos en que estamos en camping O en noches muy cerradas O en sitios sin iluminación Le aprovechamos y nos da un gran espectro de luz No queremos dejar de mencionar La aclarabulla extractor y ventilador que colocamos Es súper útil Porque cuando cocinamos todo el calor Ponemos el extractor y se va Y cuando hace calorcito Abrimos, ponemos ventilador Y tenemos ambas funciones Lo recomendamos 100% tener una Respecto a las instalaciones técnicas de la camioneta Primero tenemos una garrafa de 10 kilos La cual intercambiamos En Argentina se intercambia La parte de gas se hizo con termofusión Y fue chequeado antes de salir con presión Respecto al agua Nosotros tenemos un tanque de 120 litros de agua El cual cargamos con el agua que encontramos En lo posible potable Y con eso, con una gomita yurplo Alimentamos la canilla de la cocina Y el calefón para ducharnos con agua caliente El desagote, las aguas grises Las colocamos en el tanque Que les habíamos mostrado más temprano El cual tiene una capacidad de unos 60 a 70 litros Eso depende del uso que le demos Con respecto a la parte eléctrica Nosotros contamos con 4 paneles solares De 150 watts Dos baterías de 115 ampere De ciclo profundo Y un inversor cargador Inverter todo integrado Lo que hace esto es Darnos a toda la casa 220 Alimentado de las baterías O del panel cuando hay sol Además, los días que podemos conectarnos En un 220 de un camping por ejemplo Lo hacemos así que hagamos las baterías Con más eficiencia La casa además Cuenta con llaves de corte como corresponde Térmica, disyuntores y térmicas Además, una seguridad extra que pusimos Fue a los electrodomésticos De fácil quemado Que se pueden dañar fácilmente Le pusimos su propia llave de corte Este por ejemplo es el de la heladera Esto lo que hace es Optimizar la luz La energía que tenemos Si estamos en un clima Donde no podemos cargar mucho La batería con energía solar Y hace frío Apagamos la heladera Porque no nos hace falta Entonces a través de todas las llaves de corte Vamos manejando Toda la casa También viajamos con nuestra moto Que la transportamos En este soporte que diseñamos Y nos permite subir y bajarla De una manera muy sencilla Cuenta con cuatro sunchos De los cuales dos están atados A la carrocería Y dos al traje De esta forma queda súper rígida Y nos da mayor seguridad Esta moto es una moto Siam Trender 150 Lo cual nos permite salir de aventura Los dos Nos lleva a los dos Nos soporta muy bien Tiene un motorcito a carburador El viejo motor 150 Y la verdad que estamos muy contenta con ella Anda espectacular Es liviana Consume muy poco Y paga muy poco de patente Este es un trailer Que es la extensión del paragolpe El cual está homologado Y asegurado Este trailer Se puede sacar Tiene un caño Hebra y macho Entonces esto se desplace hacia atrás Y se saca Y tiene las bichas Y las luces Para poder homologarlo Lo tiene que certificar Un ingeniero mecánico Tiene que tener luces Reflectario patente Y luces de patente Y con esto nos aseguramos Andar bajo la ley Y que todo esté perfecto Hasta acá nuestro van tour Esperamos que lo hayan disfrutado Como les mencionamos anteriormente Esta casita La hicimos completamente Con nuestras manos Nos llevó más o menos Un año y medio Porque solo teníamos tiempo De hacerlo los pines de semana El resto de la semana Trabajábamos un montón Para ahorrar Y poder armarla Así que le vamos a dejar Ya está subido en nuestro canal Toda la camperización completa Paso a paso Cada una de las cosas que hicimos Cómo la hicimos Cuánto gastamos Cuándo lo hicimos Así ustedes también Pueden sacar ideas O hacerse unas si tienen ganas Y si les gusta nuestro contenido Recuerden que también tenemos Instagram y TikTok Donde vamos subiendo Todas las aventuras De este viaje Y la pregunta es ¿Ustedes se animarían A armarse una así? Déjenos en comentarios Qué harían distinto O qué les gustó Y qué no les gustó Nos vemos en el próximo video De Shanti de Viajes Chau 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 Chau